Todo se quedó aquí Mi primer contratiempo, mi primera agonía Mi primer argumento, mi primer melodía Mi primer salto al viento, mi primera agonía Mi país, más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país, más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, el matiz Que me fui pintando el camino Mi país Más que mi suelo, el matiz Más que mi suelo, el matiz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.